El brillo en la oscuridad, la historia de Tao y Oko. Tao y Oko, dos nombres que encierran una historia de amor fraternal y lecciones de compañerismo inquebrantable. En un giro del destino, Tao, el entrañable cachorro Golden Retriever, se vio enfrentado a la pérdida de su visión debido al glaucoma. Pero en medio de la oscuridad, surgió un rayo de luz en forma de su fiel compañero, Oko, quien asumió la responsabilidad de guiarlo en su nueva vida sin vista. La transición de Tao a esta nueva realidad fue un desafío tanto para él como para su familia humana. Melanie Jackson, su madre, recuerda el día en que la ceguera de Tao se manifestó abruptamente. Aunque los veterinarios sugirieron la eutanasia, Jackson se aferró a la esperanza de proporcionarle a Tao una vida digna y feliz, incluso si eso significaba enfrentar desafíos adicionales. Con paciencia y determinación, Jackson ayudó a Tao a adaptarse a su pérdida de visión, enseñándole a moverse sin depender de sus ojos. Y cuando llegó el momento de dar un paso más allá, Jackson tomó la decisión de traer a Oko a sus vidas. Oko no solo se convirtió en el compañero constante de Tao, sino también en su guía y protector. La conexión entre Tao y Oko fue instantánea, como si el destino hubiera conspirado para unir a estos dos hermanos de corazón noble. Oko se convirtió en los ojos de Tao, acompañándolo en cada paso de su viaje y brindándole la seguridad y el amor incondicional que tanto necesitaba. Juntos, exploraron el mundo, desafiando los límites impuestos por la oscuridad con valentía y determinación. La presencia de Oko no solo trajo alegría a la vida de Tao, sino que también inspiró asombro en quienes lo rodeaban. En solo tres días después de su cirugía, Tao ya estaba subiendo y bajando escaleras, un logro que habría sido impensable sin el apoyo constante de su fiel compañero. La historia de Tao y Oko es un recordatorio conmovedor del poder del amor y la amistad. En un mundo donde la adversidad puede parecer abrumadora, su vínculo inquebrantable nos recuerda que, con el apoyo adecuado y el amor incondicional, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz y esperanza.